Última hora, la prestigiosa revista Pro Wrestling Illustrated acaba de hacer pública su lista de los 500 mejores luchadores del mundo para el 2023, en cuya lista aparecen luchadores de la escena en Puerto Rico. Veamos. En la posición 332, aparece Intelecto 5 Estrellas, que para alegría de muchos y sorpresa y enojo de otros, jeje. El campeón universal de WWC, es el luchador del territorio de Puerto Rico, con la mejor posición en la lista. Y eso encendió las redes sociales con comentarios. Algunos a favor y otros en contra. Hay patadas voladoras, picadas de ojos, silletazos, y hasta mentadas de madre jaja, todo porque Intelecto está en una buena posición en la lucha libre a nivel mundial. Jaja, pero yo solo diré que lo felicito, y aunque en este canal le he mandado fuego a Intelecto, eso no quita que lo respete y que me alegre cuando obtiene algún logro, como al entrar en esta lista. Yo soy un fanático pro luchadores, y apoyo y aplaudo todos los éxitos de los luchadores, y más cuando con sus logros ayudan a poner en mejor posición al territorio de lucha de Puerto Rico. Sé que hay muchas opiniones encontradas, sobre Intelecto GG, pero de mi parte lo felicito. Aunque aún pienso que Intelecto todavía puede mejorar. Pero lo felicito por estar en esa lista de los mejores 500 luchadores del mundo. Y dime tu rudo, ¿crees que el número 332 es una buena y merecida posición para Intelecto, o crees que debería estar en mejor posición? O dime ¿crees que Intelecto no debería estar en esa lista? Déjame tu opinión en los comentarios. Y también tengo que felicitar a John Hopkins es campeón mundial de la IWA, Hopkins está en la posición, 337, hay cerquita de Intelecto 5 estrellas. Creo que Hopkins está ganando terreno dentro de la lucha libre mundial, y algún día podría ser uno de los mejores del mundo. Así que enhorabuena a Hopkins por estar también en la lista de los 500 mejores luchadores del mundo. Pero quien más me alegra que esté en esa lista es el atleta Manu, quien aparece en la posición, 479. Manu tiene todo para ser un superluchador en el futuro, su ascenso dentro de la IWA es meteórico. Y creo que está trabajando fuerte para lograr ser uno de los mejores de Puerto Rico, y a nivel mundial. Y en estar en esta lista, es un buen paso para Manu, como superestrella de la lucha libre. Y si la gente de la revista Pro Wrestling Illustrated, lo colocan en esa lista de los 500 mejores del mundo, es porque ven el potencial del atleta Manu, felicidades otra vez a Manu. Y muchos dirán que esas posiciones, de los luchadores de Puerto Rico, no son para celebrar, porque no están entre los primeros 50, o más cerca de los mejores 10. Quizás no están entre los mejores 10. Pero el solo hecho que los hayan escogido para estar en esa lista donde están los mejores luchadores, eso vale mucho. Y también habla bien de ellos como luchadores profesionales. Así que de mi parte otra vez los felicito a los tres, por estar entre los mejores 500 luchadores del mundo, y gracias por representar dignamente la lucha libre del territorio de Puerto Rico. Y ahora rudo dime que tú piensas de las posiciones en que están Intelecto, Manu y Hopkins, crees que son buenas posiciones, o no. Y dime que otro luchador te hubieses puesto en esa lista, y a quien sacarías de la lista. Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita, dejarme un rudo like y éxito para todos, gracias por ver.